A principios de los 90, Rafael Almaraz recibió la invitación de Melquiades Sánchez Orozco, la voz del Estadio Azteca, para reemplazarlo en el cargo. Y es que el estilo y personalidad del changuito era ya conocida en prácticamente todo México. El perraco. Pero él es el locutor desde aquellos entonces, porque él inclusive vino cuando HL cumplía años, lo invitaron porque fue de los primeros locutores del HL, y yo lo llevé al Estadio Jalisco, al partido del domingo, y donde al término del partido me dice, oye, ¿no te gustaría irte a México a ser locutor? Dice, ¿te oyes muy bien? Yo tengo una vacante para Televisa en el Canal 5. Y le dije, ay, no, por no vivir en México se me va a ir esa oportunidad, porque yo, pues en realidad, pues no, vivir en México. Y desaproveché. Yo vi a jugar a Pelé, inclusive, tengo el privilegio de poder presumir de que yo, me tocó anunciar los goles anotados por Edson, ¿qué? Orantes Donacimento, Pelé. Viví las Olimpiadas en el 68 también en el Estadio Jalisco, porque yo ingresé en el 67, y en el 68 también fue sede Guadalajara de los Juegos Olímpicos, y luego en el 70 del Mundial, y en 1972 del Mundial Femenil, y luego en el 86 el otro Mundial, Copa Confederaciones, Copa Libertadores, Copas de Oro, etcétera, etcétera, que no he visto en el Estadio Jalisco. Jamás se me va a olvidar porque Rafael Almaraz fue la primera persona que me dio la oportunidad, que me cedió el micrófono que él en ese momento era el responsable, y estamos hablando del Estadio Jalisco. El darme la oportunidad de por primera vez utilizar un micrófono ya en ese panorama de una manera ya, digamos, pública, que para mí fue algo que todavía no le encuentro valor porque es enorme. A todos, a todos en Latinoamérica, sean bienvenidos a los premios MTV 2008, en vivo desde Guadalajara, Jalisco, México, la tierra del tequila. Yo lo que quiero es que no me conozcan o que no se den cuenta de que yo soy la voz del estadio, pero lo bonito es que he tenido anécdotas como llegando al Estadio Jalisco en pleno estacionamiento, si me acerca una persona y me dice, ¿Usted es la voz, usted es el que habla aquí? Sí, yo soy. Dice, oiga, quiero decirle algo a sus órdenes. Cuando dice, alineación de los rojinegros del Atlas, dice, mire, se me pone chinita, chinita, chinita la piel. Y qué gusto en conocerlo. Y qué bonito se oye en el estadio. Y anécdotas así que he tenido, como siempre, alagüeñas, que, pues, se siente bonito, ¿no? Por el equipo de los rojinegros del Atlas, el equipo de los rojinegros del Atlas, número 05, Juan Juan Pablo Herbel, número 06, Gregorio Torres. Yo tenía ocho años de edad cuando mi padre, que en paz descanse, chiva de hueso colorado, me lleva a un partido al Estadio Martínez Sandoval, Campo Oro, donde yo no sabía lo que era primera ni segunda división. Yo recuerdo que tendría ocho años de edad. Donde el Atlas juega contra el Cuautla hasta hoy en día, o después me di cuenta de que era segunda división. Donde el Atlas gana seis goles a dos. Y también ese fue el primer partido que yo vi en mi vida. La alineación era la siguiente. En la portería, Fernando Barrón. En la defensa, Cornejo, Raúl Chánez y Ornelas. En la media, Raúl Leguizamón, que era argentino y que era el entrenador del Atlas, junto, jugaba y al mismo tiempo era entrenador. En la media, junto con el Kenoso Rodríguez, que en paz descanse. Adelante, el Pistache Torres, Daberio, un argentino, el Chivo Mercado como centro delantero, Sevilla, como interior izquierdo, porque sí se conocía anteriormente, y estrevo izquierdo, el Chato Vázquez. Pues es una voz fuerte, es una voz que tiene potencia, que llena, y además, este, pues la gente ya está acostumbrada, 45 años más o menos. La gente ya está bien identificada, entonces, no sé qué vaya a pasar, quién pudiera, no falta quien lo pueda hacer, pero es un estilo. Después de 46 años, 45, 46, pues, no, ya, no, ya, ya, es como todo, ¿no? Es como todo. Yo llego feliz al estadio, feliz, aunque a veces no traigo muchas ganas, o ando medio aflojerado, o traigo dolor de cabeza, etcétera, etcétera, pero hasta ahorita, podría decirse que no tengo ni suplente, porque nunca jugué. Lo vamos a extrañar, vamos a sentir que estamos en casa ajena, como te digo, se ha vuelto ya un hábito para los aficionados, y, es decir, no nos imaginamos al estadio con otra voz. Pues es lógico que el cuerpo no siempre anda como uno quiere, físicamente no se siente uno bien, pero hay que echarle ganas y salir adelante hasta que no sea por ti el retiro, sino más bien porque te retiren. Dicen que su voz retumba en las gradas del estadio Jalisco, aun cuando no hay actividad, y que conserva el mismo tono desde 1967. Hoy, el rey Pelé está retirado, al igual que Yairzinho, Rivelino, Tostao, y muchos más. No así Rafael Almaraz, a quien todavía le queda cuerda, y su secreto es disfrutar los partidos como en casa. Por su atención, muchas gracias. Le recuerdo que la próxima semana lo estaremos esperando para descubrir juntos a nuestro siguiente talento deportivo. Gracias. 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 Gracias.